Chicos, ya casi es navidad y no tengo diamantes para free, pero no voy a sentirme mal. ¿Dónde está mi super traje? Música por favor. De día soy uno, pero de noche otra. Creo que me encontré una pareja. Te amo bebé. Y su novio es un Sakura, tal como me gustan. O sea, para que me recarguen contra la pared. Ay no, digo diamantes. Ay no, olvídenlo, ya no lo puedo arreglar. Te amo aunque la tengas chiquita. Chiquito pero juguetón. Bueno chicos, el que no arriesga no gana. Ay, esa motiza que me hizo. Eliminate. Tu novio es veterano. Sí, ¿y qué? Me encanta. Él es mío. ¿Estás segura? Claro que sí. Jaja, me aceptó. Es en serio. No mi amor, es mentira. Cuidado porque te la corto. Ya vámonos, ya me enojé. Te veo en el lobby. ¿Dice que me salga? Me estoy poniendo nervioso. Hola cuernitos dorados preciosa. Hola casulita hermoso. Oye, ¿por qué le dijiste a mi novia que te había agregado? Solo fue una bromita. Pues por esa bromita casi me haces pelear con ella. Ella es muy tóxica. ¿Y por qué me agregaste si tienes novia? Es que la verdad me da mucha vergüenza sus cuernitos azules. Y siempre he querido una cuernitos dorados como tú. Pues tenemos algo en común. Siempre he querido un Sakura. Ya, ya nos exhibiste. Entonces eso quiere decir que eres para mí y yo para ti, bebé. Pero tienes novia. ¿Qué vas a ofrecerme? Mira, te prometo terminar con ella para estar contigo. No. ¿En serio harías eso por mí? Yo por ti haría lo que sea. Es más, ahorita te voy a dar una sorpresa. Un regalo. Vamos a ver si me convences. Mira tus diamantes, mi amor. A la bestia bebé, ¿por qué me enviaste tantos diamantes? Te dije que haría lo que sea. Y voy a terminar esas cuernitas azules por ti. Pues ya me dio ganas de que sea solo mío. No mames, no mames. Es mi novia. Quiere entrar a la escuela. Si no la acepto, me mata. ¿Y en serio vas a aceptarla? Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias!